En los tiempos tumultuosos de la antigua Judea, una figura destacaba entre la multitud, Isaías, el profeta que resonaba con la voz de la justicia y la esperanza en tiempos oscuros. Su vida fue una odisea marcada por el sacrificio y la fe inquebrantable. Desde su juventud, Isaías sintió el llamado de lo divino. A medida que crecía, su palabra se volvía más poderosa, resonando en los corazones de los desamparados y desposeídos. Profetizó la caída de reinos y la venida de un Mesías que traería consigo la redención para todos los hombres. Pero su destino estaba entrelazado con los eventos tumultuosos de su tiempo. Los asilios, con su furia despiadada, arrasaron las tierras de Judea, llevando consigo a los cautivos hacia la lejana Nínive. Samaria cayó, y con ella la esperanza de muchos. Isaías vio como su pueblo sufría, pero nunca flaqueó en su fe. Fue durante el reinado de Manasés, hijo de Ezequías, cuando el martirio de Isaías alcanzó su clímax. Manasés, envuelto en la sombra de la corrupción y la opresión, vio en Isaías una amenaza para su poder. El profeta, sin temor, denunció sus injusticias y llamó al pueblo a la rectitud. La ira del rey se desató sobre Isaías. Fue encarcelado, torturado y finalmente llevado al cabalso. Pero incluso, en su último aliento, Isaías no renunció a su fe ni a su visión de un mundo mejor. Su muerte, lejos de ser el final, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para las generaciones venideras. En esta historia de sacrificio y valentía, encontramos lecciones perdurables. La vida de Isaías nos enseña que incluso en los momentos más oscuros la luz de la verdad y de la justicia pueden brillar. Su ejemplo nos recuerda que el poder verdadero reside en la fe y la integridad y que ningún tirano puede sofocar la voz del bien. Hoy, mientras recordamos el legado de Isaías, nos inspiramos en su coraje para enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo. Que su memoria nos guíe en la búsqueda de un mundo más justo y compasivo, donde la esperanza nunca muera y la verdad prevalezca sobre la oscuridad. Esta es la historia de Isaías, un profeta que desafió a reyes y trajo luz a las tinieblas. Que su recuerdo perdure para siempre en nuestros corazones y acciones.